Amigos, les invito a que iniciemos este momento de reflexión renovando nuestra fe. Tomamos el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas buenas que tuvo la Teología de la Liberación fue ayudarnos a descubrir el papel de estos anahuín, de estos pobres de Yahvé. En este momento mi convicción es que el puente más claro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son los anahuín. Si usted mira, los anahuín son como la última expresión del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y si usted mira las condiciones en las que entró el Hijo de Dios a esta tierra, usted se da cuenta que es precisamente entre los anahuín. José y María viven en una aldea que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento dentro de una región que era despreciada, la región de Galilea. Acuérdese esa expresión que tiene, me parece que es Isaías. Tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los Gentiles. Galilea de los Gentiles, que es una expresión irónica y triste. Galilea de los Gentiles quiere decir tierra que ya se perdió. Tierra que fue de las tribus de Sabulón y de Neftalí, pero tierra que ya se perdió, ya se perdió para el paganismo. Y en esa región que parecía perdida, en una aldea que no se menciona, ahí es donde vive María, ahí es donde vive José. Luego miremos las otras personas que rodean el misterio del nacimiento de Cristo y nos damos cuenta que son todos anahuín. ¿Quiénes eran los pastores en aquella época? Lo sabemos bien, era gente despreciada, era gente pobre, gente que no contaba. ¿A quién más se revela el Hijo de Dios? Pronto, después de nacer, a Simeón y a Ana, ancianos, unos ancianos que son como los brazos extendidos del Antiguo Testamento queriendo tocar al Mesías. Simeón había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no moriría sin ver al Mesías. Ana era una mujer viuda que se dedicaba al ayuno y la oración. En términos de nuestra época, la gente la hubiera llamado viejita rezandera. Una viejita rezandera que se la pasaba ahí en el templo, ahí haciendo sus rezos, sus ayunos. Esta viejita rezandera, esta Ana, nos dice la Biblia que era de la tribu de Acer. Ella era hija de Fanuel. Ese Fanuel seguramente era conocido dentro de la comunidad lucana. Hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Y ese dato es interesante porque la tribu de Acer, que era una de las tribus del norte, había desaparecido desde el siglo VIII a.C., cuando los asirios invadieron la tribu del norte, el reino del norte. Entonces, mire usted toda la gente que rodeó. Luego los otros personajes, unos magos venidos de Oriente, unos astrólogos, gente extranjera. ¿Quiénes son los que están cerca del Hijo de Dios? José y María, de esa región que ya dijimos que era una región perdida para el paganismo, en una aldea tan despreciada que, recuerdan el comentario que hizo Natanael, ¿no? Y es que de Nazaret puede salir algo bueno. Es decir, Natanael nos expresa con esas palabras el consenso de desprecio que había hacia Nazaret. Entonces, dese cuenta que Cristo, nacido en una pesebrera, Cristo que tiene que huir a Egipto, Cristo rodeado a estos pobres, realmente ese es el mundo de los Anahuín. Entonces, el Antiguo Testamento termina con los Anahuín y el Nuevo Testamento empieza con los Anahuín. O sea, que los Anahuín, los pobres de Yahvé, son el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, el lenguaje de Cristo es un lenguaje que conecta especialmente con los Anahuín. todos los predicadores antiguos y modernos coinciden en darle un lugar de gran relevancia a las bienaventuranzas. ¿Y qué son las bienaventuranzas? Son el himno de los pobres de Yahvé. Son el himno de los que se han decepcionado. Son el himno de los que han aprendido a poner su esperanza en Dios y solamente en Dios. Esos son los Anahuín. esos son los que entienden las bienaventuranzas. Entonces, nos damos cuenta que Jesús brota del pueblo de Dios pero brota en plena en plena podríamos decir en plena consonancia en plena sintonía con estos pobres de Yahvé. Y creo que así es como tenemos que entender la expresión pobres en el espíritu. otra Biblia dice pobres de corazón pobres en el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir aquellas personas que han pasado por este proceso que venimos describiendo desde nuestra predicación anterior. La gente que se ha decepcionado de los demás y de sí mismo. La decepción de sí mismo es muy importante porque la decepción de sí mismo es lo que quita la autosuficiencia. Si usted mira la versión de las bienaventuranzas en Lucas es decir allá en el capítulo sexto usted se da cuenta que en las bienaventuranzas de Lucas lo que aparece no es solamente el mensaje de bendición para los pobres los que lloran sino también aparecen las malaventuranzas o también llamados los hayes hay de vosotros los ricos y quiénes son esos ricos quiénes son esos que ríen son los que se sienten seguros de sí mismos son los que se apoyan en sí mismos por eso por eso amo tanto el texto aquel que leímos de Baruch ese es Baruch capítulo 2 me parece que fueron los versículos como 9 a 18 una cosa así parecida 11 a 18 gracias esos versículos son preciosos porque es el momento en el que el pueblo de Dios toma conciencia de verdad somos pecadores de verdad somos necesitados de verdad de verdad requerimos del auxilio de Dios o lo que dice Isaías 64 que aparece en el adviento ojalá rasgaras el cielo y bajaras es la expresión de un corazón que reconoce su infinita necesidad de Dios y eso es lo que también nos enseña San Agustín cuando dice la ley nos fue dada para que suplicáramos la gracia es de las frases más brillantes entre tantísimas brillantes de San Agustín amo especialmente esa porque viene a resumir la Biblia la ley nos fue dada o sea todo el antiguo testamento para que suplicáramos la gracia entonces los San Agüín los pobres de Yahvé nos dan esta espiritualidad del despojo que es también la espiritualidad de la libertad y que por eso mismo es la espiritualidad de la parresía la espiritualidad de los que son libres libres de sí mismos libres de sus pasiones libres de sus codicias entre todos estos San Agüín destacan por supuesto José y María de los que no vamos a hablar en este momento pero destaca indudablemente con luz propia Juan Bautista entonces vamos a hacer una pequeña reflexión sobre Juan Bautista y como la vida de Juan Bautista es al mismo tiempo una especie de condensación y de expresión de la espiritualidad de los pobres de Yahvé y es también la apertura al Evangelio en parresía la figura de Juan el Bautista es clave completamente dentro de este recorrido Juan el Bautista es el que nos va a enseñar verdaderamente lo que significa a donde conduce esa espiritualidad del despojo evidentemente Juan Bautista es una persona despojada es decir es una persona que ha superado toda forma de codicia en esta tierra que no tiene intereses en esta tierra y que no parece tener otro interés que el reino de Dios no parece tener otro amor que el Mesías de Dios esos son los únicos intereses lo único que le interesa a Juan Bautista es que el pueblo vuelva a Dios que Dios pueda reinar y lo único que parece amar Juan Bautista lo único que le alegra al corazón es la llegada del Mesías esa concentración de prioridades y de afectos que tiene Juan en el Mesías y en el reino de Dios es realmente una lección para nosotros y es también la explicación de la absoluta parresía que él tiene la Biblia nos cuenta como Juan Bautista le predica a todo tipo de personas se acercan los militares los soldados y le preguntan nosotros que tenemos que hacer y les dice no extorsionen a nadie al pueblo le dice el que tenga dos túnicas que de una al que no lo tiene le predica a todo el mundo llegan espías de los fariseos y de los escribas y les habla duro les habla duro les habla con libertad él es el primero que utiliza esa expresión raza de víboras raza de víboras quien nos ha enseñado a escapar de la ira venidera esas palabras durísimas de Juan son la libertad con la que él puede desenmascarar como no depende de nadie como no le debe nada a nadie les puede hablar a todos y yo creo que ese es un criterio que una vez más tenemos que aplicar nosotros como servidores del pueblo de Dios saber conservar la debida independencia independencia económica independencia de poder independencia con respecto a nuestro pasado independencia afectiva veamos que queremos decir con esas expresiones independencia económica tengo que mencionarla con la historia de lo que le sucedió a un sacerdote conocido mío en zona rural de otro sitio de aquí del país este sacerdote esta historia me fascina la he contado varias veces este sacerdote aprovechó una especie de legislación especial que sacó el gobierno de la república de colombia para las emisoras comunitarias ustedes recuerdan que el gobierno en varias oportunidades ha favorecido las emisoras comunitarias a veces por ejemplo concediendo los permisos o sea el ancho de banda o la frecuencia que llaman concediendo la frecuencia prácticamente gratis en otras oportunidades librando de impuestos entonces este sacerdote en su afán de evangelización este sacerdote dijo bueno pues yo voy a hacer eso un hombre con iniciativa de evangelización él dijo yo voy a aprovechar eso entonces estaba por allá en una zona rural y él dijo pues yo desde aquí puedo perfectamente montar unas torres pero no las puedo poner aquí en el pueblo porque no me llega muy lejos hay que poner la torre siempre en un lugar alto una montaña una cosa de esas y ahí me alcanza a cubrir varias veredas ya les repito que era zona rural obviamente el gobierno da ciertas ventajas pero el gobierno no le va a pagar la torre ni los transmisores ni los transformadores ni nada de eso entonces él necesitaba una inversión económica y este padrecito pues tenía ya era conocido en el pueblo lo apreciaban había gente de cierta holgura económica entonces pues alguno de sus amigos alguno de sus amigos le comentó y le dijo mira estoy en este proyecto claro padre claro le apoyamos con mucho gusto y efectivamente cheque va no sé cuántos millones para conseguir transmisores para conseguir lo necesario de la torre eso siempre hay que meterle una plata arrancar una emisora desde cero es una cosa muy difícil pero bueno él consiguió ese dinero y efectivamente puso a marchar su emisora yo no sé qué nombre tenía yo la voy a llamar aquí eco católico entonces él puso su emisora eco católico y empezó a transmitir transmitía la misa ponía grabaciones ponía música católica transmitía cosas del Vaticano sacó adelante su emisora el padre un padrecito bien bien emprendedor bueno estaba en esas estaba en esas cuando pasa el tiempo un año dos años hay que hacerle mantenimiento a esos equipos hay que hacer actualizaciones hay que conseguir mejores computadores otra vez vuelve el don de sus benefactores otra vez cheque generoso no hay ningún problema y así varias veces le apoyó sobre todo uno de esos vecinos que era como se dice popularmente uno de los gamonales del pueblo era un hombre realmente tenía mucho dinero que se yo ganadería agricultora era dinero lícito valga la pena aclararlo entonces muy bien apoyando la emisora todo perfecto un día en vez de ir el padrecito a la casa del benefactor el benefactor se le presentó allá en la casa rural padre sí señor mucho gusto sígase por favor bueno ahí conversaron a los cinco minutos le da la explicación de la visita padre mire es que yo quiero pedirle un favor muy especial esta historia es tan antigua que es de la época que yo no sé si algunos de ustedes conocieron en que las propagandas en la radio se hacían con unos cassettes especiales los cartuchos esos que daba la vuelta y quedaba listo otra vez para meterse ese era el sistema no estaba todo tan computarizado como ahora ahora todo se mete ahí la programación y eso funciona solo entonces el hombre se apareció ya con unos cartuchos de esos y le dijo padre mire yo le quiero pedir el favor de que ahí en la emisora que llegaba prácticamente toda la parroquia en la emisora usted me pasa estos cartuchos ya eso le sonó un poquito raro y de que es pues usted sabe que estamos en esta campaña de la alcaldía y yo me voy a lanzar yo me voy a lanzar para la alcaldía entonces le voy a pedir el favor de que me pase eso porque usted sabe necesitamos trabajar la parte católica usted me conoce conoce mi familia entonces necesito que me pase esta propaganda ahí en eco católico pásenme la propaganda en eco católico y empieza este padre a sudar petróleo porque usted sabe que en muchas regiones de nuestro país hay mucha polarización hay mucha tensión política mucha mucha y uno de los objetivos que este sacerdote se propuso cuando llegó ahí fue tratar de unir la comunidad y entonces le dice el padre hermano pero es que me queda muy difícil él todo así respetuoso me queda muy difícil porque la gente sabe de que partido es usted y si yo tomo la emisora católica para hacerle propaganda a usted automáticamente me estoy echando enemigos a los otros y usted sabe que yo he tratado es de unir a la gente y yo como pastor tengo que ser pastor de todos yo no puedo dedicarme a hacer solamente campaña a un partido porque porque al final eso acaba mal yo no puedo hacer eso no padre pero pero por favor usted sabe que esta emisora la hemos construido fíjese ya el lenguaje no usted sabe que esta emisora la hemos construido entre usted y yo usted sabe que somos amigos no me va a hacer eso no me ya empezó el tono no me va a hacer eso padre mire que le cuesta son 3, 4 propagandas 3, 4 anuncios eso tiene otro nombre publicidad llamémoslo 3, 4 publicidades no, no me va a hacer eso usted que le cuesta son 4, 5 minutos bueno pues el padre este mientras sudaba y se acomodaba el clergyman para un lado y para el otro al final le dijo mire es que realmente no puedo por favor entiéndame que no puedo porque porque es que yo pierdo si yo hago eso yo pierdo lo que he hecho en 5, 6 años de cura aquí lo pierdo este pueblo ha estado muy dividido por la política si yo llego a hacer una cosa de esas me echo encima a la gente yo no puedo hacer eso ah bueno entonces me llevo mis cartuchos me llevo mi publicidad ya ustedes se imaginarán donde termina eso se acabaron los cheques se acabaron los cheques no está mal aprovechar la generosidad de las personas no está mal abrirle una puerta a los benefactores no está mal pero es todo un arte que no es fácil y que a veces tiene situaciones como la que acabo de escribir es todo un arte saber recibir las donaciones sin amarrar la palabra porque la gente muchas veces cree que el que da la plata determina el discurso y eso no podemos permitirlo Juan Bautista es el modelo de ese tipo de libertad a veces las personas que quieren amarrar nuestro discurso no lo dicen directamente este señor que terminó apartándose del sacerdote y dejándolo con un problema muy serio con el mantenimiento de la emisora este señor no le hizo ninguna amenaza al sacerdote y normalmente la gente no nos amenaza a nosotros pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado mis hermanos porque uno sin darse cuenta empieza a perder libertad uno empieza a perder libertad si uno depende demasiado de un círculo de amigos uno empieza a perder libertad si uno empieza a depender demasiado de una clase social y como muchos de nosotros muchos de nosotros tanto religiosos como diosesanos tenemos momentos de cierta estrechez económica por nosotros mismos o por nuestras familias siempre existe la tentación de hacerse más amigo del que tiene más platica y esa tentación ya aparece en la carta de Santiago la carta de Santiago creo que tiene unas críticas tan fuertes con respecto a varios temas por ejemplo el uso de la lengua o por ejemplo la falsa sabiduría o por ejemplo que es lo que viene aquí al caso o por ejemplo con respecto a los ricos y los pobres acuérdese ese pasaje donde la carta de Santiago dice llega un pobre a la asamblea y usted le dice quédate por ahí llega un rico y le sacan la mejor silla eso lo dice la carta de Santiago y eso nos tienta a nosotros y uno sin darse cuenta porque uno también es ser humano y a uno le gusta la comodidad y a uno le gusta que le inviten cosas sabrosas y que lo lleven a lugares bonitos y que le paguen vacaciones decentes y eso les puede pasar a ustedes o les pasa a ustedes y eso me pasa a mí también porque la gente lo aprecia a uno pero el problema está el problema está en qué tanto están amarrando mi voz con eso ustedes seguramente tienen buenos amigos y yo también y para un buen amigo de esos no hay ningún problema en decir padre cuando lo invito y te va a llevar al mejor restaurante de la ciudad y él come rico y tú también y come muy sabroso todo eso no es que sea pecado pero mientras estás degustando ese delicioso manjar no se te olvide la libertad que tienes que tener y no se te olvide con quienes comía con frecuencia Jesucristo no se te olvide que él estaba presto a comer con publicanos y pecadores no se te olvide que esa fue la vida de Cristo y por eso lo criticaron ahora bien él comía con publicanos y pecadores no solamente para estar cerca de ellos sino para llamarlos a conversión que ese es el otro problema porque es que hay una mala interpretación del evangelio que limita la evangelización a la cercanía la cercanía es un medio la cercanía es un paso acercarse a los pobres o acercarse a los publicanos o a los pecadores acercarse es vital pero acercarse para qué acercarse para llevarlos hacia el Señor como hizo Cristo acercarlos para llevarlos hacia Dios entonces a nosotros como sacerdotes nos pueden tentar esas dos cosas nos puede tentar empezar a estar así muy cerca de los que tienen medios de los que nos hacen invitaciones costosas de los que nos llevan al restaurante lujoso de los que son gente de poder y de influencia eso nos tienta eso pasa y hay apostolados donde eso pasa con más frecuencia que otros muchas veces si uno está en una parroquia muy pobre en una parroquia lejana en una situación de servicio a los más necesitados pocas invitaciones de esa clase va a tener muchas veces si uno se encuentra en una parroquia de gente que está muy bien acomodada si uno tiene algunos servicios de docencia lo digo porque nos pasa a nosotros dominicos nosotros somos docentes tenemos la universidad santo tomás y varios colegios en el país y cuando usted está en la docencia usted empieza a trabajar gente de distinta clase social y varios de ellos son personas que tienen su platica y esa gente esa gente a veces quiere meternos en el bolsillo de ellos a través de sus invitaciones y uno tiene que saber conservar la debida independencia el día que usted sienta que usted no puede hablar que usted no puede hablar del pecado y de la conversión y de la salvación y de la gracia que esa es la esencia del evangelio el día que usted sienta que lo amordazaron que usted no puede hablar de pecado conversión salvación y gracia si usted está en una familia y usted siente que no puede hablar de eso ahí es el momento en el que usted tiene que decir estoy perdiendo libertad y ahí es donde yo he hecho el cuento ese cuento también lo he echado muchas veces del padre de la pizza esta es una historia que me parece muy ilustrativa me parece muy ilustrativa de lo que estamos tratando de hablar de la libertad propia de la parresía que tiene su ejemplo muy brillante en San Juan Bautista como es la historia del padre de la pizza pues este era un padre que trabajaba en pastoral juvenil especialmente con jóvenes obviamente pastoral juvenil pero también con jóvenes profesionales esa gente que está despegando en la vida esa gente que está empezando a ganar su sueldo esa gente que está empezando a viajar y también a disfrutar un poquito de lo que es tener dinero en el bolsillo entonces este padrecito que trabajaba más que con jóvenes con jóvenes adultos este padre pues era muy querido en un pequeño grupo él tenía como un grupito había solteros había parejas no sé qué nombre tenía ese grupo pero yo lo llamo el grupo de la pizza ¿por qué? porque muchas de esas reuniones de las reuniones que tenían pues terminaban efectivamente con una pequeña comida nada lujoso pero un ambiente supremamente agradable entonces el padre les daba charlas el padre los acompañaba el padre los aconsejaba lo que hacemos los sacerdotes con nuestro pueblo él acompañaba a estos jóvenes adultos y les daba sus predicaciones y todo y las reuniones que las tenían por decir algo sábado por la tarde terminaban bueno vamos a pedir unas cuantas pizzas pizza para todo el mundo parece que era una comida muy apreciada por ellos entonces unas buenas pizzas pero no era la comida obviamente era la compañía era la risa era la familiaridad era el cariño ese afecto del cual muchas veces el sacerdote tiene poquito porque nosotros por nuestra condición célibe por nuestro servicio muchas veces exigente a veces tenemos resequedad afectiva no sé si han oído esa expresión resequedad afectiva y cuando uno tiene resequedad afectiva las goticas de cariño uno como que se las bebe entonces este padre con su resequedad afectiva tenía este grupo y en el grupo no era que pasara nada ni que estuviera enredado ni con ninguna muchacha ni con ningún muchacho no él estaba viviendo bien su sacerdocio pero era la alegría era el cariño de un grupo donde se sentía amado donde se reía además como él en esa época era un sacerdote relativamente joven menos de 40 y estos eran jóvenes adultos que estaban típicamente entre 20 30 más cerca de los 30 que de los 20 pues te imaginarás las reuniones que es la conversación que de pronto una cervecita que la pasaban bueno la pasaban fantástico un día termina la reunión termina la pizza de turno se acerca una parejita él los conocía era una pareja de novios y esta historia yo la llevo contando muchos años o sea que no tiene nada que ver con el tema de las bendiciones recientes pero si tiene que ver con bendiciones se acerca una parejita padre vamos a llamarlo aquí Ramón un nombre padre Ramón queremos pedirle yo no conozco nombres aquí donde hay padre padre Ramón yo por decir aquí un nombre padre Ramón mire queremos pedirte un favor claro y entonces dice él en su ingenuidad sacerdotal se animaron ya a dar el pasito van a van vamos para el altar no no padre si si lo estamos pensando lo seguimos pensando esos novios que ya llevan como ocho años pensándola entonces si si lo estamos pensando pero es que padre salió una oportunidad muy bonita y entonces pues sacamos oiga primera persona del verbo sacar primera persona plural sacamos un apartamentico queremos que usted lo bendiga ahí entran las bendiciones por eso le dije pero yo quiero dejar constancia que yo llevo contando este testimonio muchos años antes muchos años antes del 18 de diciembre del 2023 yo estoy contando esta historia entonces queremos que nos bendiga que nos bendiga el apartamento o sea el mensaje era claro no nos vamos a casar todavía póngale ahí entre comillas todavía no nos vamos a casar pero queremos que nos bendiga el apartamento y son sus amigos y son sus amigos con los que han compartido N pizzas son sus amigos con los que han reído son sus amigos con los que han hecho senderismo y salen y caminan y han pasado vacaciones son sus amigos del alma cuidado que tus amigos del alma te amordasen cuidado que tus amigos del alma aten tus manos tus manos sacerdotales una de las razones por las que en la ordenación cuando nos ponen el crisma nos trazan la señal de la cruz en la mano es porque nuestras manos están para el servicio de la cruz nuestras manos están para el servicio del evangelio mis manos no son para edificar otra cosa si no es el reino de la cruz mis manos que Dios bendijo con el crisma las bendijo con su cruz y yo creo bueno el crisma sabemos que es pues transparente es un poquito de aceite un aceite perfumado consagrado por el obispo pero yo le invito a que usted cuando mire sus manos sacerdotales piense que si hay una cruz en sus manos sus manos tienen huellas de sangre las manos del padre Pío tenían huellas de sangre porque el hombre fue estigmatizado pero yo le quiero decir que lo mismo que ese sacerdote cada uno de nosotros de alguna manera está estigmatizado cada uno de nosotros lleva en sus manos sangre pero no la sangre propia porque estigmatizados pues no estamos lo que se llama el don de la estigmatización no es esa no hay sangre de Nelson aquí pero con el crisma y con la cruz hay sangre de Jesús aquí y eso uno tiene que tenerlo presente cuando se habla de bendiciones voy a tomar yo la sangre de Jesús para bendecir la fornicación de esta pareja perdónenme si soy brusco pero las cosas hay que decirlas como son voy a tomar yo la sangre de Jesús para bendecir una fornicación porque no le piden la bendición al vecino de la esquina no le piden la bendición al señor de la droguería no le piden la bendición a la señora que arregla las flores le piden la bendición al sacerdote y el sacerdote ha recibido el crisma y el crisma tiene forma de cruz entonces yo voy a tomar la cruz de mi señor y voy a tomar la sangre de mi señor para bendecir que para bendecir que esa es la pregunta y ahí y ahí es donde se necesita libertad si yo soy muy amigo porque a mí me pueden atar con la plata como quería ser el benefactor aquel el de la emisora a mí me pueden querer amarrar con la plata y hay gente que quiere amarrarlo uno con la plata con la plata en dinerito o con la plata en invitaciones o con la plata en vacaciones y por eso yo no sé ustedes pero yo de hace muchos años yo de hace muchos años miro con con cierta parcimonia y con cierto discernimiento las invitaciones porque es que hay un refrán que que tiene su origen en inglés lo dicen primero pero la traducción es no hay almuerzo gratis no hay almuerzo gratis muchas veces la inmensa mayoría también hay gente que lo quiere a uno bien eso también es cierto y ustedes y yo hemos recibido regalos que son sin ataduras y sin condiciones y que a uno le sirven bendito sea Dios pero muchas personas en lo que regalan de dinero en lo que regalan de tiempo en lo que regalan de afecto en el fondo quieren tener al sacerdote amarrado decía un padrecito de mi comunidad vive todavía ya está muy mayor decía un sacerdote de mi comunidad hablando de uno de estos grupos que lo amarran a uno con el cariñito el cariñito y que te queremos mucho y como uno tiene resequedad afectiva no necesariamente la verdad es que un sacerdote que esté viviendo en plenitud su ministerio está tan ungido por el amor de Dios así como le pasaba a Urias el que fue asesinado está tan ungido por el amor de Dios que tanto como resequedad afectiva no va a tener pero muchos de nosotros hemos pasado por eso o estamos pasando por eso y en medio de la resequedad afectiva es donde uno tiene la mayor tentación de vender barato su sacerdocio es donde uno tiene la mayor tentación de vender barata la unción que recibió y que tuvo precio de sangre de Cristo no solamente para bendecir el apartamento de gente que está fornicando sino para bendecir muchas otras cosas entonces uno tiene que tener una gran conciencia de que es servir a Cristo y de como mantener libre como mantener libre mi ministerio mis manos mis manos tienen que estar desatadas mis manos tienen que estar al servicio de la cruz mis manos tienen que estar al servicio de la sangre y mi voz tiene que estar al servicio de la sangre otra atadura que es muy difícil de manejar es cuando lamentablemente se han cometido faltas graves en la vida de un sacerdote y se da de una o de otra manera lo que simplemente tenemos que llamar una extorsión extorsión en que sentido en que la persona que tiene un pasado la persona que ha tenido un comportamiento inapropiado de cualquier manera con alguien más la persona que le conoce el trago duro la persona que le conoce la mala costumbre el mal hábito sexual que tiene el sacerdote esa persona lo amarra y en ese sentido es muy difícil salir de esas cadenas y hay muchos sacerdotes bueno no sé si mucho pero si existe el sacerdote que se siente amarrado por su pasado por eso mencionábamos también el pasado lo primero que yo aconsejo en tales circunstancias es usted tiene que hablar con absoluta claridad tiene que hablar en su respectiva dioses y su comunidad en lo que usted esté y hay que buscar una solución conjunta porque no se puede que usted tenga su vocación y tenga su predicación tan profundamente amarrada la síntesis de todo esto es que uno necesita uno necesita una vida humilde una vida sin codicias libre de codicias y una vida libre de cadenas para verdaderamente predicar el evangelio de nuestro señor las ataduras son múltiples todavía voy a mencionar otras dos yo me muevo así me ha orientado mi comunidad y así pues trato de servir yo me muevo mucho en el medio universitario soy profesor universitario en la facultad de teología de la universidad de santo tomás amo profundamente la docencia desde el año pasado soy profesor tanto en pregrado como en posgrado el mundo académico es muy bello para el que le gusta a mi me gusta lo amo pero el mundo académico también tiene sus ataduras también tiene sus ataduras ataduras por ejemplo de respetos humanos hay grandes centros incluyendo universidades católicas de mucha prestancia en este país y en otros países donde hay figuras así pues la gente las llama popularmente vacas sagradas y hay un momento en el que el consenso teológico el consenso de las autoridades académicas se vuelve tan fuerte que uno empieza a amarrar su voz y dijimos que la parresía significa siempre una voz libre una voz franca una voz que puede echar todo el discurso ese resis de donde viene parresía resis es el discurso la palabra rema es palabra resis es el discurso parresía es como panresía como todo el discurso es la palabra que puede la persona que puede dar todo el discurso que no tiene ataduras en su palabra entonces en el mundo académico también existen también existen esas ataduras por ejemplo en el mundo académico tanto protestante como católico se ha ido metiendo una idea que la formuló hace unos 100 años un teólogo muy famoso llamado Rodolfo Rudolf Bultmann Rudolf Bultmann tenía esta idea que el mensaje de la Biblia fue expresado en un tiempo en el que el conocimiento era muy limitado era un conocimiento prescientífico y dentro del ambiente positivista prescientífico significa mitológico entonces para Bultmann lo que tenga que ver con milagros ángeles demonios exorcismos apariciones todo eso es mitología todo eso es mundo mitológico y por eso el gran proyecto de Rudolf Bultmann es la desmitologización entonces lo que propone Bultmann es mire tomemos la sagrada escritura quitémosle todo ese ropaje mitológico ya sabe usted que es lo que él entiende por ropaje mitológico todo lo que sea sobrenatural quitémosle ese ropaje mitológico y ahí encontraremos la nuez ahí encontraremos el núcleo ahí encontraremos el centro del evangelio Rudolf Bultmann escribió un comentario de San Juan y escribió muchas otras obras libros gruesos de esos libros que saben escribir los alemanes dicen que los alemanes escriben ocho tomos de ochocientas páginas cada uno que se llama introducción al elefante es la introducción Einforum no Einforum introducción entonces la introducción al elefante entonces Bultmann escribió unos libracos impresionantes cada libro de esos con novecientas citas de revistas europeas asiáticas norteamericanas canadienses brasileras y uno se queda uno que más o menos pues ahí como que sabe citar un poquito lo que dijeron allá en un congreso en Bucaramanga y un libro que leí hace poquito y este señor con novecientas citas de bibliografía uno se siente así un poquito así como achicado un poco así como disminuido ¿no? ese proyecto de Bultmann de la desmitologización y toda la autoridad que tienen los alemanes porque es increíble el impacto que tiene la cultura alemana en el mundo de occidente es una cosa bárbara ese proyecto se empezó a regar por las universidades de tal manera que en mi formación teológica yo recibí la inmensa mayoría de mi formación con los dominicos en el estudio en general de los dominicos en mi formación teológica no tuve una sola clase sobre el tema de los ángeles de eso no se hablaba de los milagros de Jesús nos habló el profesor de evangelios 15 minutos de los milagros de Jesús los exorcismos eran puros problemas psiquiátricos todos ustedes me imagino que habrán oído esa interpretación de los milagros que es lo que se llama la naturalización de los milagros es decir encontrarle explicaciones naturalistas a los milagros ¿cómo fue la multiplicación de los panes? pues que la gente empezó a compartir explicado el milagro ese es Bullman es increíble el impacto de esa tendencia de Bullman y de muchos otros pero el principal es ese en quitarle todo lo sobrenatural a la Biblia y por eso usted se ha encontrado teólogos supuestamente católicos que dicen lo dijo prefiero no decir nombres aquí pero lo dijo un teólogo hace unos cuantos años teólogo colombiano si un día encuentran el cadáver de Jesús yo no tengo ningún problema mi fe sigue intacta ¿por qué? porque como la resurrección es un hecho que absolutamente trasciende todas las leyes de la naturaleza entonces la resurrección es algo que toca reinterpretar por ejemplo la resurrección significa que la causa de Jesús sigue en sus discípulos la resurrección quiere decir que más allá de la persecución de los poderosos siempre hay algunos que están dispuestos a luchar por sus hermanos entonces con esas reinterpretaciones en el fondo ¿qué se está haciendo? siguiendo el proyecto siguiendo el programa de desmitologización de Bullman desde que yo era estudiante yo miré con mucho escepticismo eso porque yo dije bueno entonces se supone que ya explicaron la multiplicación de los panes ahorita le cuento por qué esa explicación no funciona para nada ni vale nada pero ahora viene otra Jesús caminó sobre las aguas entonces ahí como era que había unas piedrecitas ¿o qué? ¿ah? entonces uno se da cuenta que es una cosa ridícula uno se da cuenta que es mezquino querer quitarle milagros a Cristo supuestamente para acercarlo a los oyentes de nuestro tiempo es un proyecto mezquino eso hay que decirlo con todas las letras eso es mezquino eso es miserable porque los milagros de Jesús están mostrando que no hay límites para su amor redentor y cuando usted pretende dar explicaciones naturalistas en el fondo lo que usted está haciendo es ponerle límites al Dios creador de las últimas declaraciones que hizo que hizo el Papa Benedicto sobre este tema de los milagros fue una cosa impresionante dijo el Papa Benedicto negar los milagros es negar el señorío de Dios en el universo visible entonces llega un momento en el que se mete esa enseñanza se mete esa enseñanza ese modo de pensar se mete en los seminarios en las facultades de teología yo estoy comentando aquí un tema de dogmática que es el tema del bíblico y dogmático que es la desmitologización pero lo mismo ha pasado también con la moral en la moral el caballo de Troya que se entró en la iglesia católica que viene interpretado se puede interpretar bien fue el tema de la opción fundamental es decir no importan los actos concretos suyos sino lo único que interesa es que usted mantenga una orientación fundamental una opción fundamental hacia Cristo entonces si usted tiene una incoherencia usted tiene un defecto usted tiene un pecado su pecado no importa a la luz de la opción fundamental que usted tiene hacia Dios y los que estudiamos en esa época todo el tiempo estábamos oyendo la opción fundamental la opción fundamental se puede entender bien en el sentido de que toda vida tiene una aspiración máxima lo dice entre otros santo Tomás al comienzo de la prima secunde si pero hay que tener cuidado con no convertir la opción fundamental en una especie de autorización de la moral de situación que fue el caballo de Troya con el que nos entraron en la iglesia católica especialmente en los años cuarentas y cincuentas de eso se dio cuenta Pío XII y alcanzó a intervenir entonces el mundo académico es un mundo muy bello porque la teología es algo muy hermoso el mundo académico es muy bello pero el mundo académico también tiene esas mordazas porque ¿qué sucede? que si usted está en algunos ambientes no tengo ni idea cómo sea la situación aquí espero que esté mucho mejor que en otros sitios que yo he conocido pero en algunos ambientes se encuentra usted con situaciones en que la mayor parte del profesorado en un seminario o la mayor parte del profesorado en una facultad de teología solo habla de los milagros y de los demonios para reírse de eso y solo hablan de los mandamientos para reírse de eso y solo hablan del agua bendita para reírse de eso entonces para ellos hay que empezar a manejar una doble verdad o un doble discurso yo me acuerdo es que no y no les estoy hablando de cosas que yo haya oído fueron cosas que yo viví yo tuve un profesor en mi maestría yo tuve un profesor en mi maestría que dos o tres veces en el semestre que tuve con él nos decía bueno tales cosas eso no se le puede decir a nuestro pueblo nuestro pueblo no está preparado para oír que María no fue virgen nuestro pueblo no está preparado para eso hay que preparar al pueblo como quien dice aquí entre nosotros la élite intelectual y académica nosotros ya sabemos que María no fue virgen nosotros ya sabemos que el cadáver de Cristo lo escondieron nosotros ya sabemos que milagros no hay nosotros ya sabemos que el evangelio consiste en compartir ser buena persona y ser justos equitativos y saludables y estos solidarios nosotros ya sabemos eso pero nuestro pueblo no está preparado yo me acuerdo un profesor mío que después de Semana Santa él había ido a ayudar a la Semana Santa no sé qué humilde población de nuestro país y volvió y entonces otro le decía así como como en tonito ese tonito de burla de presunción de arrogancia ¿no? le decía bueno y qué bendijo mucho carro o qué el tono era de evidente burla como quien dice al pueblo al pueblo hay que darle esas cositas esas cositas el pueblo vive todavía de eso de que el agua bendita y el pueblo vive de que la procesión y que la virgen es virgen ese es el pueblo pero nosotros que somos la élite nosotros sí sabemos que esas cosas eso no es verdad pero poco a poco habrá que ir educando al pueblo para que el pueblo un día pueda convencerse de que esas cosas son mentiras esas presunciones académicas se vuelven también mordaza porque si usted tiene gusto por la teología y usted empieza a entrar en los ambientes académicos que esa ha sido la historia mía yo le cuento que se sufre no soy ningún mártir no me considere mártir porque no lo soy pero se sufre se sufre porque es que resulta que yo sí tomo en serio los demonios y yo sí tomo en serio los milagros y yo tomo en serio el agua bendita yo lo tomo en serio no es el remedio para todo pero yo tomo en serio el agua bendita y yo tomo en serio los mandamientos entonces cuando usted está en un ambiente académico donde esos temas se convierten en que son prescientíficos son mitológicos son cosas ya superadas son teología de Trento son cosas que son preconciliares esa es otra expresión y usted cree en esas cosas usted es visto muchas veces con desprecio resumamos porque el tiempo se nos va acabando el tiempo se nos va acabando y el retiro se nos va acabando resumamos hemos hablado de tres grandes mordazas la mordaza económica la mordaza afectiva y la mordaza académica y yo le pido a Cristo nuestro Señor sabiendo que mucha gente los ama a ustedes y está orando por ustedes yo también les he pedido a los grupos con los que tengo relación que oren por este retiro yo les pido a ustedes consérvense libres de las tres mordazas la mordaza académica que son las donaciones que son las invitaciones que es la costumbre de estar siempre con la élite que es empezar uno a moverse con la gente que lo trata uno bien y que lo lleva así como con guantecito de terciopelo para todas partes cuidado con la mordaza afectiva por supuesto el caso peor de la mordaza afectiva es cuando usted empieza a entregar el corazón y ya se enamoró y bueno todas esas cosas pero aunque no se enamore usted literalmente de una persona la mordaza afectiva es como en la historia de la pizza por eso la conté la mordaza afectiva es que usted tiene una moral que predica desde el púlpito donde dice que hay que vencer al pecado pero luego usted se encuentra con la pareja de sus amigos de toda la vida un tipo encantador una muchacha lindísima y le dicen a ustedes venga y bendíganos el apartamento donde vamos a fornicar a todo lo que dé y entonces usted usted toma sus manos que fueron ungidas con la cruz de Cristo que están untadas de la sangre de Jesús para bendecir el lugar donde se va a fornicar tenga cuidado con eso porque usted es responsable de lo que usted haga con ese crisma el obispo es responsable de ordenar a quien tiene que ordenar pero luego el sacerdote es responsable de ver a quien bendice a quien aconseja como aconseja y que hace usted tiene una responsabilidad y su responsabilidad es ante Dios es ante Dios por eso yo sigo haciéndole propaganda a nuestro rato de adoración por eso esta tarde cuando nos pongamos ante Cristo usted recuerde eso es ante Cristo entonces cuidado con la mordaza la mordaza afectiva la mordaza afectiva y todos nosotros podemos estar tentados por ahí especialmente si estamos en uno de esos periodos que llamamos de desierto o resequedad afectiva hay esos tiempos en que uno como que languidece esperando un abracito Dios mío como alguien que me mire con cariño bueno esos tiempos de resequedad afectiva son tiempos de especial riesgo tenga cuidado nos repito no es solamente que usted se enamore o no se enamore es la manera como los afectos le van amarrando a uno la lengua y le van frenando el ministerio y luego cuidado con la mordaza académica la mordaza académica que es muy compleja porque la mordaza académica te hace sentir que tú eres un tonto que no comprende las nuevas hermenéuticas que tú no comprendes las nuevas tendencias que tú estás desactualizado es decir usted está todavía en ese plano usted está desactualizado es decir usted presenta un gran interés para la comunidad científica por lo que es un fósil viviente entonces es interesante notar que usted logra caminar siendo un fósil es una cosa interesante para la comunidad científica pero claramente usted está en una desactualización bárbara sin embargo Dios hace maravillas y así como yo muchos otros sacerdotes que hemos estudiado teología en mi caso pues yo tengo mi doctorado mi comunidad me mandó a eso y eso hice yo tengo doctorado en teología fundamental y bueno no me tomen como referencia o bueno como Dios quiera pero pero ahí estamos ahí estamos sirviendo donde nos toque donde nos toque y a mi no me van a cambiar la fe ni me van a decir tampoco que porque ahora tenemos doctorado entonces ahora la virgen no es virgen o cualquier bobada esas no muy al contrario como también nos dijo Benedicto vuelvo a Benedicto porque es de los teólogos que habló de la necesidad de unir espiritualidad santidad y teología como dijo Benedicto es que la auténtica teología hay que aprender a hacerla de rodillas en espíritu de adoración en espíritu de gratitud bueno ahí cerramos este tema de las mordazas recuerde cuidado con la mordaza económica con la mordaza afectiva y con la mordaza académica que nuestras voces como la de Juan Bautista permanezcan libres libres para que para servir a Cristo a quien le pertenecemos y para servir a nuestro pueblo darle a nuestro pueblo menos que el evangelio es ofenderlo es defraudarlo es despreciarlo darle al evangelio darle a nuestro pueblo menos que el evangelio es burlarse del pueblo ese pueblo que le costó la sangre a Jesús el Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias